Quiero invitarte a conocer la vida que imaginé Donde no existe el dolor y cago un río de amor Si me ayudas a aprender a mirar Yo te prometo enseñarte a soñar Quisiéramos darte el corazón que busca Ven conmigo Quiero invitarte a respirar Un aire de libertad Vivamos esa ilusión Toda la vida de a dos Sé que hay un cuento para compartir Donde se escribe una historia feliz Quisiéramos traerte lo que quiero decir Conmigo y conmigo Para vos es amor Si me das un mundo mejor Todos mis sueños te doy Te doy Para vos es amor Y yo escribo en tu corazón La letra de esta canción Nuestra canción Quiero invitarte a conocer La vida que imaginé Donde no existe el dolor Y cabe un río de amor Si me ayudas a aprender a mirar Si me ayudas a aprender a mirar Yo te prometo enseñarte a soñar Quisiéramos traerte el corazón que busca Ven conmigo Para vos es amor Para vos es amor Si me das un mundo mejor Todos mis sueños te doy Quiero ir Para vos es amor Y yo escribo en tu corazón La letra de esta canción Nuestra canción Nuestra canción Nuestra canción Para vos es amor Si me das un mundo mejor Todos mis sueños te doy Quiero ir Para vos es amor Y yo escribo en tu corazón La letra de esta canción Nuestra canción Nuestra canción Nuestra canción Nuestra canción Gracias.